La melamina, si bien es un material muy flexible, se le tiene que estructurar mejor el mueble, ¿no? Porque si bien es un material aglomerado, no es tan compuesto, no soporta tanto peso, por decirlo así. Correcto. Entonces, se le tiene que estructurar de una forma que aguante y que sea más. Las calidades, ¿cuáles son las mejores, digamos, o las más recomendadas? Hay diferentes calidades, por ejemplo. Hablemos para cocinas. Normalmente estamos expuestos a la humedad del lavadero, entonces hay melamines que se conocen como RH, resistentes a la humedad, que son mucho más duraderos para estos espacios. Perfecto. ¿Cómo nos ayudan los tableros aglomerados con melamina en todo caso para reordenar espacios en la vivienda? ¿En qué ambientes de la vivienda nos puede servir mucho? Sobre todo el melamina es muy flexible para trabajarlo en ambientes como la cocina, ¿no? Porque tenemos a veces espacios muy residuales y que la melamina es muy fácil de trabajarlo, muy fácil de elaborarlo. Es más, hasta uno mismo con unas pequeñas herramientas puede fabricar sus muebles. Excelente. Bueno, pero siempre con el asesoramiento del arquitecto, ¿no? Obviamente, claro. Es muy importante porque hay un tema también, entiendo, de ergonomía, ¿no? Exacto. ¿Cómo funciona esto? Por supuesto. Varía dependiendo del cliente, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que se les hace muy alto un tablero estándar a 90 centímetros, una mesa. Entonces, en base a ello se tiene que analizar al cliente, en base a la altura y a las posiciones que toma, cuál sería la altura ideal, la posición ideal de las cajoneras, por ejemplo. A veces, a los reporteros altos, a algunas personas les quedan muy alto, entonces tienen que subirse todavía a una plataforma y es un poco peligroso quizás. Mira, Frank, qué interesante 90 centímetros. Oye, Frank, yo ando jorobado en mi cocina. Mi esposa es más bajita, pues, ¿no? ¡Exitosa! Ando yo, este, o lavando, cocinando, pero ando así en esta posición, ¿no? Y me dicen, ¿por qué te agachas, no? Lo que pasa es que lo veo bajo, pues, ¿no? Y como son de concreto, enchapado con cerámico, ya, pues, ni modo de reformarlo, ¿no? Porque si fuera con melamina, yo creo que podríamos hacer algunas variaciones, ¿no? Exacto. Justo como lo que te comentaba hace un momento, la melamina es muy flexible. Entonces, nos permite a nosotros realizar el mueble bajo y usualmente en las cocinas, por ejemplo, tenemos estas piedras, estas láminas de piedras que van por encima, ¿no? Entonces, si en algún momento queremos realizar una modificación, se nos es mucho más fácil. Ya que, por ejemplo, si tuvieramos concreto, como me comentas, se tiene que demoler. Claro. Más complicado. Y sí, no, ni modo, ¿no? Oye, Frank, vamos a conversar. Sí, claro. Arquitecto, por favor, con el público, que puede llamar al 251-9422-467-4499 o al 940-800-800. Estamos con el arquitecto Frank Fernández, quien es un experto para el tema del desarrollo de los espacios con melamina para su vivienda. Nos puede llamar para ir conversando al respecto. ¿Es necesario siempre el reordenamiento de los espacios en altos y en bajos para sacarle provecho en la cocina, por ejemplo? Por supuesto. Normalmente, anteriormente en las cocinas, por ejemplo, solíamos tener los condimenteros muy como que un solo espacio, ¿no? Con los espacios, quizás un poco mezclados. Ahora en la modalidad hay la tendencia de que existen ya condimenteros, muebles especialmente para condimentos. Es más, ahora se suele diseñar en las cocinas, por ejemplo, cajoneras especiales para los condimentos, ¿no? Entonces, que te queden a ti, estás cocinando y te queden a la mano. No tengas que estar abachando, buscando, entonces no generas un desorden también en la cocina. Eso está bueno. Yo he visto también que hay un reordenamiento de cubiertos, digamos, inclusive el secado, ¿no? Por ahí se puede admitir con melamina. También, también se hace, por ejemplo, para los cubiertos. Lo bueno de la melamina, como te comento, viene en diferentes grosores, ¿no? Desde los 6 milímetros hasta los 18. Entonces, nos permite generar espaciadores para los cubiertos dentro de las cajoneras también. Eso es importante. ¿Cómo debe tratarse la melamina en los reposteros bajos, ¿no? En las puertas bajas, tío? Claro. Por ejemplo, la melamina, si bien es un material muy flexible, se le tiene que estructurar mejor el mueble, ¿no? Porque si bien es un material aglomerado, no es tan compuesto, no soporta tanto peso, por decirlo así. Correcto. Entonces, se le tiene que estructurar de una forma que aguante y que sea más compacto. Excelente. Arquitecto, tenemos un radio oyente en la línea. ¿Cómo está? Bienvenido. Está usted con el arquitecto Fran Fernández conversando acerca del reanedamiento de los espacios con melamina. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí. Buenos días. Un saludo a su invitado. Una consulta. Tengo una curiosidad. Tengo entendido que las melaminas son muy sensibles a lo que es el agua, ¿no? Porque he tenido una experiencia que cuando le entra agua a veces, ¿no? Se filtra, se tuerce la melamina. Entonces, quería hacer la consulta. ¿Cuál sería la mejor recomendación? ¿Cómo protegerlo, ¿no? De la humedad y evitar que tenga esos problemas, ¿no? Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como comentaba hace un momento, para estos casos específicamente donde sabemos que va a haber humedad, existe el melamine RH, que significa resistente a la humedad. Este melamine nos permite, o sea, ya tiene un recubrimiento interno que permite que la humedad no se filtre tan rápido y no se deforme tan rápido como comentas. Entonces, esta melamine ya viene con estos recubrimientos. Normalmente en los centros donde venden ya está listo. Simplemente se pide el material y pues con este material ya se fabrica el mueble, que es mucho más resistente que el melamine convencional. Excelente. Arquitecto, se me ocurre una pregunta. Siempre he visto que en el tablero aglomerado tiene melamine encima, pero los costaditos, el canto, a veces se despega. ¿Podría instruirnos acerca de ello? Sí. El tema del canto en el melamine, por ejemplo, dependiendo del uso, hay tipos de cantos. Normalmente, para muebles que no van a tener tanto contacto, se usa el canto delgado, que es menos de un milímetro. Y para muebles como escritorios, por ejemplo, donde uno se apoya, va a estar más en contacto, existe el canto grueso. Dos, tres, cuatro milímetros. Entonces, que permite un mayor soporte frente a fricciones, por ejemplo. Perfecto. He encontrado, la otra vez, un tablero con un canto y en la esquina, en el borde, tiene como una especie, no sé si es boleado, o un elemento que suaviza la esquina. Exacto. Justamente, ese es el canto que ya viene así. Los cantos gruesos son especiales para escritorios, por ejemplo, ya que uno se apoya y si estuviera el canto delgado, tener un ángulo de 90 grados, entonces es demasiado incómodo para los antebrazos. Claro, raspa o si no, uno lo va jalando, ¿no? Exacto. Involuntariamente. El canto grueso tiene este boleado que comentas, que permite, se arrastra, entonces, es de mayor resistencia. Cuando uno compra una plancha, digamos, va con el arquitecto a escoger la plancha, ¿qué medidas tienen usualmente estas planchas grandes de aglomerado para estos trabajos? Claro, la medida convencional es dos metros catorce por dos metros cuarenta y cuatro. Correcto. Y ustedes lo optimizan, me imagino. Claro. Utilizamos ya mediante los programas, se diseña el mueble y se optimiza la mayor cantidad de espacio en la plancha, ¿no? Una pregunta que me alcanzan es, arquitecto, ¿puedo utilizar melamina en el baño? Por supuesto, claro que sí. Como comento, en el baño hay bastante humedad. Lavaderos, las duchas, puede salpicar, pero siempre tener en consideración usar el melamine resistente a la humedad. Correcto. Melamina resistente a la humedad. ¿Se pueden establecer reemplazos en el tiempo? ¿O es conveniente? No es tan conveniente, ya que este melamine es específicamente para interiores donde hay humedad. Existen también melamines para exteriores, ¿no? Hablemos de esto. Que son un poco diferentes también como otros tipos de materiales, pero específicamente para espacios donde hay humedad es más recomendable melamine RH a comparación del melamine convencional. Arquitecto, pasemos a los dormitorios. Le comento lo que yo he visto. Porque hago las tasaciones de los inmuebles y tengo que ir a ver los muebles también. Entonces, entro al dormitorio, veo un closet grande melamine, que bueno, tiene un ropero, digamos, y arriba sus cajoneras, abajo también. Abro y lo que me encuentro al fondo es la pared de la vivienda. ¿Está bien o debo completarla con melamine? Sería más recomendable realizar y diseñar un mueble según las necesidades del cliente, ¿no? Es, por ejemplo, en este caso tú me comentas eso. Al sacar el melamine o el mueble de melamine queda no tan rígido al no tener una pared posterior. Entonces, te complicaría quizás usarlo para otros espacios. Si lo completamos con una pared, le da mayor rigidez. Entonces, a ti te permite quizás, no te gusta ese mueble, lo sacas, lo mueves a otro espacio, sigue funcionando y pues diseñas otro para ese espacio. Correcto. Lo convierte en movible, digamos, al ponerle una tapa posterior, digamos, de melamine. Ese está muy bueno porque a uno de ellos dicen, sí, voy a aprovechar la pared del fondo y ya no va a ser melamine. Y bueno, al final puede que se humedezca la pared, ¿no? Exacto. Y yo me digo, ¿y qué pasa ahí, no? Ya no puede sacar eso, ¿no? Claro. Perfecto. Te voy a comentar que nos expliques, pedí que nos expliques un poquito acerca de las cajoneras. Esto es una historia, ¿no? A veces tiene rueditas, tiene rieles y se sale. No sé, a Ben, instruyennos con respecto a los cajones de melamine. Claro. Los cajones de melamine normalmente, ahora en la actualidad, se suelen usar estas correderas telescópicas que llamamos, ¿no? Que existen diferentes sistemas. Hay sistemas push, por ejemplo, que simplemente con el toque, ya la melamine, el cajón, la cojonera se abre. Ah, ya. Qué bueno. Existen más modernos también el sistema bloom, que es que, igual, con un pequeño toque se abre y al cerrarlo no necesitas tú completar de cerrar. Simplemente lo empujas y este tipo de correderas tiene un sistema que jalan, como decir, el cajón y lo cierran automáticamente. Entonces, sin hacer ruido, sin golpear. Entonces, es mucho más cómodo también. Eso está bueno en realidad. Hay tiradores especiales, ¿no? Para cada melamina. ¿Se debe usar con respecto a los grosores? Exacto. ¿Cómo funciona? Sí. Por ejemplo, existen variedades de tiradores, ¿no? Como tú dices. Normalmente para cajoneras se usan melamines de 15 y 18 milímetros. Y los tiradores son estándar también para esos espesores de melamines. Ahora, muchas personas no les gustan los tiradores. Entonces, lo que se suele hacer también es, al melamina la tapa del cajón, se hace un corte en 45, entonces que a ti se rique simplemente jalar el cajón adentrando un poco la mano. Ah, ya es en el tirador, ¿no? Ya es en el tirador, exacto. Qué bueno lo que nos comentas, ¿ah? Ahora, he visto unos sistemas, por ejemplo, para abrir cajones que tiene, yo lo veo como si fuera un amortiguador de auto, tiene esa forma, pero jala si tiene una especie de, ¿es hidráulico eso? Como un pistón, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Sí. Es, claro, es hidráulico, llamémoslo. Igual con un push, este sistema hace que aguante la puerta y lo suba lentamente, ¿no? Sí. Entonces, es mucho, es muy, es muy recomendable para los reposteros altos, ya que simplemente te permite empujar, te eleva, igual al bajar, regresa. Cuando hago la limpieza del ropero de melamine, porque digo, ah, vamos a sacar el polo, todo eso, a veces le ponemos un trapo húmedo. ¿Se puede limpiar el melamine con trapo húmedo? Hay líquidos especiales para el melamine o muebles de madera, por ejemplo, ¿no? Es más recomendable limpiarlo con esto que con el trapo húmedo, porque si tenemos un melamine convencional y lo limpiamos con un trapo húmedo con agua, entonces estamos sumergiéndolo, por decirlo así, dentro de la humedad, entonces puede que ya no tenga tanta resistencia a limpiarlo con un líquido especial. La melamine en sí, la plancha, digamos, que hay encima, ¿tiene porosidad? Sí, hay texturas en sí, por ejemplo, ahora he visto también nuevas tendencias, que la textura es como si fuera la madera, tiene esa textura de madera, no solamente de los poritos, ¿no? Ahora hay también melamines de color sólido, totalmente lisos, brillantes, ¿no? Que parecen la pintura también. Excelente. ¿Qué recomendaciones finales nos hace para aquellos que quieren utilizar melamine? Y me estoy dando una pregunta también, ¿no? Porque había pensado en la utilización de los melamines en muebles, que son movibles, ya no, digamos, para espacios fijos, ¿no? ¿También trabajan eso? Sí, también se puede trabajar, ¿no? Como hay sistemas, por ejemplo, para los escritorios. Ah, claro. Hablemos, ahora en pandemia muchos se han implementado los escritorios en los dormitorios, ¿no? Y a veces los dormitorios quedan muy chicos. Lo que se suele hacer es tener un mueble que con un sistema de corredera se despliega y tienes ya una plancha, un tablero para tu escritorio, ¿no? Entonces, hay varios sistemas que te permiten optimizar los muebles, moverlos, hacerlos más funcionales, por decirlo así. Lo último que he visto, bueno, una decoración que han hecho es que, como decían, las cocinas son chiquitas ahora en los departamentos. Antes se solía, pues, cuando ellas pasan, tenías un comedor de cocina. Claro. Pero ahora he visto que ponen una barra. Sí. ¿No? Con tus sillas altas y una barra, ¿no? ¿Qué melamina debería utilizar ahí? ¿O qué tablero? Exacto. Normalmente, para las barras, te gustan el melamine o convencional o el RH si quieres tener mayor resistencia, ¿no? Porque no va a estar todo el momento expuesto a la humedad. Hablemos, por ejemplo, si es un mueble de lavatorio, ¿no? Que va a estar con el constante agua, se puede caer. Entonces, una barra se puede trabajar tranquilamente con un melamine convencional de 18 milímetros, con el canto grueso para que no te esté raspando. Entonces, ¿por qué motivo se puede romper un aglomerado de melamina? En uso, digo, ¿no? Normalmente sería por golpes, porque es bien resistente. El melamine de 18 milímetros, que es mayormente para muebles, es bien resistente. El apoyo, digamos, de los codos sobre la mesa, ¿también puede generar partirlo? Claro. Eso depende también, por ejemplo, de cómo esté diseñado el mueble, ¿no? Tenemos una encimera ancha y solo una base donde lo soporte muy corto, entonces va a quedar un volado muy largo que sí puede haber esta... Los volados. Exacto. En el aire, ¿no? No puede ser muy largo porque si no se puede quebrar, ¿no? Sí puede quebrar. Hoy en día he visto algunas soluciones, seguramente que usted, arquitecto, las realiza, que son aquellos para separar la cocina de la sala, porque hay kitchenette, ¿no? Ya en la cocina no están los cuatro muros, pues, ¿no? Ya. Y queremos integrar, digamos, la cocina con la sala o el comedor. Entonces, ¿cómo funciona la colocación de muebles de melamina ahí? Exacto. Como comentas, ahora la cocina se ha vuelto un lugar más para socializar, ¿no? Para conversar con los invitados, ya no es solamente para cocinar. Entonces, lo que hacemos es, con estas barras, interior se crean ya muebles, melamina también, y se optimiza el espacio, ¿por qué? En estos muebles ya generas un mayor almacenamiento dentro de la cocina, ya que actualmente no son tan grandes, pues, ¿no? Y que he visto también que en la parte superior, y me va arquitecto a decir cómo se logra anclar eso, pero he visto que encima del divisorio del kitchenette con la sala, arriba está para colgar copas. Sí. Cuelgan copas y ponen la botella, o sea, ¿cómo se anclan las melaminas al techo? Por ejemplo, eso se arma mediante, hay unos sistemas, los tarugos, que tienen que hacer una sugestión al techo, ¿no? Ahora, si el techo es de viga, se tiene que crear como una platina donde soporte el peso de la melamina, porque si el techo, no podemos hacer hueco a una viga. Un elemento estructural, ¿no? Claro. Claro, entonces se crea un elemento adicional que soporte el peso de la melamina. ¿Alguna vez les ha tocado tener que anclar cuando el techo es con tecnopor? O sea, cuando el techo no es de ladrío, digamos, el convencional ladrío de techo, ni tampoco de experto armado, sino lo hicieron con tecnopor. El drywall este, los hilos rasos, ¿no? Sí, sí, exacto, los hilos rasos. Claro. Sí, obviamente estos techos no resisten tanto peso, pero sí hay saludos especiales para estos materiales también, que permiten que no se da tan rápido el peso, ¿no? Entonces, como te comento, se tiene que distribuir, dependiendo del mueble o el tamaño, la cantidad de elementos sucesores. Perfecto. Esos temas ergonómicos a mí son muy buenos en realidad. A ver, por acá tengo una pregunta de nuestra productora. ¿Cómo limpio mi mueble de cocina con agua, alcohol y qué hago para que quede brillante? Ok. O sea, hablando de que sea un tablero de melamina, ¿no? Claro. Bueno, como ya comenté, si el melamine es RH, se puede limpiar así con agua, pero hay elementos especiales que te permiten darle ese brillo especial al melamine, ¿no? Son líquidos especiales para esos tableros. La melamina es inflamable de todas maneras, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Hay cierto peligro? ¿Hay algún cuidado con ello? Sí, exacto. El cuidado en general es tratar de aislarlo un poco, ¿no? Por ejemplo, no tenerlo cerca de elementos donde va a haber, sabemos que puede haber fuego o tablero. Por ejemplo, los muebles, se suelen hacer también muebles para las refrigeradoras, ¿no? Entonces, lo del cableado se aísla un poco del tablero en sí. No queda muy poco. Se hace como una caja separada de donde van todas las conexiones que permiten que esté en contacto con el mueble en sí. La norma me permite, ahora que vemos tantas instalaciones de gana natural, y que, bueno, tengo entendido que las tuberías dentro de la cocina tienen que quedar expuestas, ¿no? A la vista, ¿no? ¿Se puede cubrir ello con algún mueble melamine o no estamos en la norma o no es recomendable? En sí no es tan recomendable. Quizás se podría ver, dependiendo de los espacios. ¡Exitosa! Pero yo que no es recomendable porque de haber una fuga o algo, ¿cómo nos adentramos a eso rápido, ¿no? A solucionarlo o algo. Perfecto, muy bien. Arquitecto, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos conocer su teléfono para aquellos que quieran, pues, tener melamine y diversos mobiliarios y soluciones en su vivienda. Claro, sí. Cualquier cosa pueden comunicarse al 930-510-487 o al 966-564-904. También comentarte que nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, TikTok, como arroba proyecto FL. Arroba proyecto FL. FL, hay que buscarlo en las redes. Esto es muy importante. Te quería comentar, para terminar, justo con el equipo, estamos trabajando para que un corto tiempo, mediante un corto tiempo, realizar talleres para que las personas puedan aprender también a trabajar estos muebles en melamine ellos mismos. Excelente. Y eso es al mismo teléfono que nos puedes ver, ¿no? Exacto, al mismo teléfono. Y ya lo vamos a estar anunciando en las redes sociales. No, sí, lo vamos a invitar próximamente también, ¿ah? Y ya ahí sí traemos algunas imágenes, todo, ¿no? Sí, claro que sí. Poder ver algunas soluciones. Exacto. Muchas gracias, arquitecto, por estar con nosotros. Gracias. Excelente.